Como nuevo Conacyt, lo de los ventiladores fue algo importante. Sobre todo porque se logró crear estos nuevos ventiladores para salvar vidas, atender a enfermos de COVID cuando se necesitaba. Ya se tienen estos ventiladores. Somos, vamos a decir, autosuficientes. No estamos implorando o invocando que vengan esas pandemias, pero ya tenemos equipo, porque sí padecimos mucho por falta de este equipo. Ya se tienen estos equipos mexicanos y eso es un trabajo coordinado por Conacyt. Ya se tiene lo de la vacuna, que también nos da independencia. Esto que hablas de los esténs, que se está trabajando, eso va a ayudar mucho. No conozco cómo va el avance. Sé que están haciendo la investigación, pero son los infartos la primera causa de muerte en el país.